diferentes. ¿Qué vas a hacer allí? Vas a evitar que los grupos al margen de la ley se los recluten. Vas a enseñar a la gente a que se empodere y conozca la ley de participación democrática. Necesitamos fortalecer esa parte porque la mayoría de nosotros desconoce los derechos que nos da la Constitución. Solucionando ese problema vamos a solucionar problemas de acueducto, de vivienda y de alcantarillado. Por eso la propuesta ECOS va a ser el eje central de las otras propuestas que vamos a presentar en su debido momento. En nombre entonces de todos y cada uno de los hombres y mujeres que han hecho posible que el mejor de la conciencia hoy se presenta a los medios de comunicación. Hombres y mujeres como ustedes que han venido de todos los lugares, muchísimas gracias por estar aquí. A los señores periodistas de los diferentes medios de comunicación también muchísimas gracias. Decirles que estamos en un proceso claro, hay unas posiciones claras de la voz de la conciencia. Pedimos que haya garantías en la participación nuestra. Es importante, ya que no estaba RSN aquí, es importante recordar que necesitamos garantías de participación. El presidente puede, si quiere, volver a ser candidato, pero que también nos permita a nosotros jugar dentro de la democracia del país. Él en este momento es el dueño del estadio, él tiene los jugadores y él tiene el balón. Nosotros hemos entrado al estadio y queremos jugar. ¿Pero qué ha pasado? No nos han dado los uniformes, no nos han dado las condiciones. Nos dice la ley por un lado que tenemos derecho a la financiación por parte del Estado, pero cuando vamos a hacer aplicación de esos mecanismos, los bancos en este momento no nos atienden y nos dicen es que el gobierno no ha mandado la orden para que nosotros podamos atender esa petición de ustedes. ¿Qué es importante que eso quede claro? Necesitamos garantías de participación, necesitamos también que se tenga en cuenta un esquema de seguridad para la voz de la conciencia y tenemos los mismos derechos y la misma igualdad que los demás candidatos. Señores, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Andrea Moreno, del periódico El Espectador y se prepara Rodrigo Silva, de Caracol Radio. Bueno, como nos acaban de contar que ya tenían inconvenientes para sustentar los 5.000 millones de bienes. Quería preguntarles qué alternativas están pensando para solucionar este problema y ustedes no decían que les han dado seguridad en todo esto. ¿Qué alternativas prepararán si han tenido amenazas a todos los temas de este tipo? Bueno, voy con la primera pregunta. Teniendo en cuenta que las condiciones, básicamente para poder acceder a la parte de financiación, son tres. Una es la póliza de seguro, la otra es una garantía bancaria y la tercera es una ignoración sobre bienes ciertos. La tercera ya está descalpada. La mayoría de los que estamos aquí no tenemos casa propia, no tenemos ni terrenos ni fincas. Entonces va a ser bien difícil esa alternativa. O sea que ya de plano está descalpada. La segunda, garantía bancaria. Hemos ido a los diferentes bancos. Ya llevamos cinco. ¿Qué decidimos, Andrea? Le hemos pasado, vamos a pasar ya de manera escrita un derecho de petición a los bancos porque la ley determina algo, pero ellos dicen que el gobierno como tal no les ha dado la autorización para este procedimiento. O sea que por el lado de la garantía bancaria también tenemos en este punto cerrada la puerta. La tercera, que es la póliza de seguro, ya fuimos las diferentes compañías y nos respondieron igual que los bancos. Sí, eso dice la ley, pero a nosotros no nos ha llegado una alternativa directa o una orden directa de parte del gobierno. Ahí hay un caso complejo, ¿no? La ley determina que quienes deben darle la garantía a los movimientos como el nuestro es la empresa privada. El Estado teniendo, por ejemplo, el Banco Aguario y la previsora no los incluye dentro de esa parte, solo la parte privada. Y cuando vamos a la parte privada nos dicen que no hay posibilidades en este momento porque no tienen una orden del banco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo le preguntaría a la gente que está aquí, que es la voz de la conciencia. Muchachos, no hay un peso, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos refinamos? ¿Qué vamos a hacer? Así nos toque a pie. Así nos toque a descalzos, vamos a continuar con la voz de la conciencia y convocamos a toda la gente y vamos a hacer un proceso. Si el Estado no nos da el mecanismo, lo buscaremos con la misma gente que nos done de a mil pesos, de a cien pesos, de a diez mil pesos, de a cincuenta mil pesos, eso sí. Siendo verticales en que no entre ningún céntimo. Que venga, o de grupos armados ilegales, o de narcotráfico, o de gobiernos extranjeros. Ahí vamos a sentar una posición clara. Entonces, Andrea, eso es con relación a esa pregunta. La otra pregunta que me hacías, ¿me la recuerdas? La seguridad, sí. Fuimos el 29 de enero a hablar con la DIPRO, con el coronel Salamanca, y nos pudimos encontrar. Dejamos un oficio, volvimos el día de ayer, nos dicen que de acuerdo al estudio de seguridad, el estudio de seguridad viene en 20 días. Entonces, imagínense, si se supone que arrancamos el 29, yo supongo que debe haber una estructura clara para atender esta situación de los diferentes candidatos. O sea, que si la situación sigue así, si Dios quiere por allá en marzo, en el día de marzo podremos tener seguridad, ojalá. El presidente y las autoridades entiendan este llamado que estamos haciendo. Si estamos en una seguridad democrática, comencemos por darle seguridad a los que estamos participando en la democracia. Amenazas, en este momento de manera directa, si al candidato no, pero han habido algunas circunstancias que sí nos ocupan. Ejemplo, algunos medios, yo diría de manera irresponsable, parcializados y actuando casi como paquines políticos, colocaron la voz de la conciencia chavista y dejaron el interrogante. Yo creo que es demasiado peligroso en este país hacer ese tipo de insinuaciones. ¿Quién sabe con qué intención? Sabemos que aquí hay grupos a la margen de la ley de izquierda y de derecha. Y cualquiera podría tomar una retaliación simplemente por leer un tipo de comentario de eso y se pone en riesgo, no solo la vida del candidato, sino de los integrantes del movimiento. Incluso ya hay algunas amenazas en internet a algunos miembros del movimiento. Ya hablamos con el coronel Salamanca y vamos a llevar eso a la fiscalía. Y que judicialicen, así como también hubo amenazas para el hijo del señor presidente y la justicia actuó con celeridad y oportunidad, nosotros también queremos que este caso de las personas que nos están amenazando también se cumpla con la misma efectividad con la que se cumplió para el hijo del señor presidente. La siguiente pregunta, la fórmula, Rodrigo Silva de Caracol Radio y se preparan Argemiro Piñeros de Colpensa. Candidato, la verdad es que todos los movimientos independientes se están quejando de estar en una falta de garantía de las pólizas y todo. Nosotros desde hace cuatro años denunciamos eso como periodistas, que todo se está haciendo para que solo los políticos puedan hacer política y quitarle las posibilidades a todos los demás de actuar con el Estado. Pero respecto a su conferencia nos queda una duda y es respecto al referendo. ¿Está ocurriendo esto? Si el señor quiere perpetuarse en el poder, si quiere obtener un plan como sea y como dé lugar, usted para qué pide que lo voten. Es sencillo. Nosotros queremos que a través del referendo el pueblo colombiano tenga la oportunidad. Nosotros recorrimos el país. Hablamos con más de cinco millones de personas. Y una cosa es lo que muestran las encuestas y otra es lo que muestra esa realidad. Y nosotros queremos que el país se dé cuenta a través del referendo si es real lo que ha sucedido y lo que se ve a través de lo que ha dicho, que ha logrado el gobierno. Que es importante. El presidente ha dicho que él le gusta con argumentos. Nosotros tenemos argumentos y consideramos que precisamente tenerlo ahí como concepto es mostrarle la otra cara de lo que él no ha escuchado. La otra cara de la gente. Está diciendo cosas y que lastimosamente, por no tener un medio político o un medio de comunicación que nos permita hacerlo, nos tocó recurrir a este mecanismo y por eso nosotros estamos de acuerdo que haya referendo. Pero no estamos de acuerdo que haya reelección. Porque la reelección sería hacer un daño muy grande al país. El presidente ya cumplió un ciclo. Ya en este momento, ¿qué está haciendo? Yo creo que comenzó con una política de informante y ahora quiere meter informante a los estudiantes. Quiere meter informante a los taxistas. Y yo digo, entonces nos vamos a convertir todos en informantes. Colombia se va a convertir en una empresa de vigilancia. Entonces tenemos que entender que la seguridad es muy importante. Hay que fortalecer la parte de la fuerza militar. Pero hay que tener en cuenta que hay unos vacíos sociales, hay unos huecos sociales que son los que están generando inseguridad. Y no solo con golpe, con guerra, podemos atender.